Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Julián y les doy la bienvenida a un nuevo video. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hacer la broma del niño invisible. ¿En qué consiste esta broma? Primero, reunirse con brujos de amigos y que ellos sean tus aliados. Segundo, conseguirse una manta para que funcione el truco. Tercero, hacerle creer al niño que es completamente invisible. Cuatro, antes de hacer la broma tienes que tomarte una fotografía para que creas que es invisible. Esta broma yo se la hice a tres de mis sobrinos, así que van a ver un video por semana. A la primera persona que le hice esta broma fue a mi sobrino Enrique, así que a continuación van a ver la broma que le hice a mis sobrinos. Mira, te voy a hacer un truco de magia. Yo hice un trato con un payaso y ese payaso me llevó con un mago. Y el mago me enseñó a desaparecer a las personas. Y ese truco te lo voy a hacer a ti porque tú eres el primero en la lista. Ya que las personas votaron por sí porque yo hice una respuesta en Instagram y las personas dijeron que tú ibas primero porque ya te conocen. O sea que tú ya eres famoso en Instagram. La gente ya te conoce. Así que ¡Bravo! ¡Aquí va! Naomi te mandó un saludo. Así que tú vas a ser primero. Abra calabra, patas de cabras con el poder del diablo que hechizo a este niño para que desaparezca de esta tierra. ¡No se policía! ¡No se policía! Sí, sí, en el saludo. ¡No se policía! ¡No, no se policía! ¡No, no, no se policía! ¡No se policía! ¡No se policía! De aquí burro De aquí Enrique, ¿dónde estás? Enrique 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 Chicos Enrique Enrique Claramente muestra que no aquí estás No, no puede ser Enrique, hazme una señal Si estás aquí, por favor Voy a tomar otra, voy a tomar otra para ver si sale Tiene que estar ahí Ponte, ponte, puede estar ahí Nada Mira, nada puede ser Esa puede ser Enrique, si estás aquí, amor Hola Haz una señal Enrique Mueve algo, por dios Hazlo otra vez Hazlo otra vez Enrique aparecer ¿Seguro? Sí Mueve algo Aquí está Aquí está No, 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 no puede ser Hazlo No, pero no se lo ve Enrique, ¿dónde estás? No ¿Qué hacemos? No No Ahora, ¿cómo le decimos a tu papá si no estás? No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ah? ¡Hablanos! Sí Hazlo otra vez para desaparecer Vamos a no una vez más Aquí está Aquí está claramente Se ve el cuerpo, chino Pero no se ve nada Vamos Uno, dos, tres Abra, calabra Patas de cabra Es que Aparezca Enrique Se ve el cuerpo Pero no se está No, no, no está ¿Qué haces? Enrique, ¿dónde estás? No parece Yo muero, pero no se lo muero Se escucha Yo Voy a tomar otra foto Voy a tomar tus guanches Saca el lado ¡Estás mentiroso! Te está enseñando Un otra foto ¡Estás mentiroso! ¡Estás mentiroso! ¡Mira que todavía no sale! ¡Dónde está enrique! 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 ¡Dónde está! ¡Dónde está enrique! Y dice tu ¡Yo lo voy a hacer! ¡Yo lo voy a hacer! ¡El diablo de seguro! ¡Se lo viove! ¡Yo lo voy a hacer! ¡No! ¡No! Es que ¡Si tú lo haces Después se va a desaparecer Y no va a aparecer nunca más! Enriquecínate al mismo mundo Enriquecínate al mismo mundo Enriquecínate al mismo mundo Te vi, te vi Te vi, te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Esto te voy a aparecer Uno Dos Tres Aquí está el cuerpo ¡Me empuj어 la cabeza pero no se lo veaaaa! ¡CAENRIQUE! ¿¡ smoother!! Aquí está ¿Dónde estabas, Enrique? Yo aquí no estoy sentado ¿Por qué? Recién apareces, te fuiste a otra dimensión ¿Qué? ¿Quién está? Ustedes son mentirosos No, 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 no Si no te vengo acá, estamos preocupados Cuéntanos, Enrique, ¿qué pasó? Nada, ustedes me están haciendo una broma Pero ¿por qué dice que es una broma? Pues me dieron que sí parecía Esa foto era que Antes se tomaron Pero la foto no engaña, Enrique Pero quiero que me enseñen el video ¿Pero para qué te vamos a enseñar el video? No sé, me lo enseñan Ya, ya ¿Por qué no te creíste si estábamos haciendo todo original? ¿Por qué no te creíste? ¡O-Ni-Gi-NAL! ¡Fregachado! Ya dijo que venga y ahí vamos a tener algo Así mejor tienes que Aguardar silencio Sí, dije Y tú también tienes que Detar Tienes que ayudar No, así es Ya, no, no No, no tienes que aguardar Todo lo que te doy Todo lo que te sea Y este fue el resultado de la broma Mi sobrino no se la creyó Pero al comienzo se la estaba creyendo Incluso tenía la cara de asustado Si te gustó este video dale like y comparte con tus amigos No te olvides de seguirme en mi cuenta de Instagram Porque la siguiente semana estaré enviando saludos Los saludos de la semana son para Y por último tenemos a Naye 2000 No te olvides de darle like a este video Y de comentar en el video Y de compartir con tus amigos y familia Y de seguirme en mi Instagram Y la siguiente semana estaré enviando saludos